Los panaderos, farmacéuticos y dietistas vascos hacen por primera vez causa común para impulsar el consumo diario del pan y desmentir prejuicios y leyendas urbanas que lo están relegando en la mesa. Subrayan que el pan no engorda, que no tiene grasa ni colesterol, que estar a dieta no implica renunciar a este alimento. Muy interesante también en el desayuno, porque tiene bastante menos grasa y azúcar que, por ejemplo, las galletas María. Desayuno, pan. Y también pan en la merienda. Vamos a retomar el bocadillo. Estas meriendas que hacen ahora los críos de la bollería y el zumo envasado, vamos a volver a la merienda de toda la vida. Un pequeño bocadillo y una pieza de fruta. Añaden que la obesidad tiene más que ver con la vida sedentaria, la comida rápida y el ignorar la dieta mediterránea. El pan, si no nos atiborramos de él, es saludable y no podemos achacarle a él la grasa de las salsas en las que lo untamos. Gracias.